Bien, nuevamente agradeciendo a PromPerú por estas oportunidades que nos llega, podemos llegar a los deportadores como cada miércoles. Mi nombre es José Luis Sánchez y trabajo en la dirección de la unidad de origen y nosotros vemos la que es el régimen de origen que se maneja en el marco de los acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito. En esta oportunidad vamos a tratar un poco sobre las reglas de origen referidas como conceptos fundamentales y referidas en el marco de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con China. Básicamente tenemos un como contexto que vamos a hacer tratado el esquema de certificación que se maneja, los acuerdos actuales y regímenes preferenciales, el concepto de qué son las reglas de origen, una parte fundamental, los criterios de origen para entender este régimen, unos conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta y unos criterios complementarios que son o forman parte del régimen de origen que van a ser tratados de forma general. Vamos a tratar sobre el régimen de origen en forma transversal que es el contenido en sí de lo que todos los acuerdos comerciales contemplan. ¿No? Como contexto general vamos a ver qué son los acuerdos comerciales, una definición enmarcada dentro del régimen de origen precisamente, pues son acuerdos vinculantes que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios de sus miembros. La importancia de las reglas de origen pues es un instrumento útil para determinar la nacionalidad de las mercancías ante complejos procesos productivos, o sea evita también la triangulación o deflexión del comercio permitiendo brindar un trato diferente a las mercancías según su país de origen. Es decir, las reglas de origen se dirigen a las mercancías que forman parte de una operación comercial internacional referidas a la obtención de un beneficio posterior que vendría a ser pues la preferencia arancelaria y para ello estas mercancías deben cumplir las reglas de origen que cada acuerdo comercial establece. En ese marco tenemos que distinguir algunas definiciones o conceptos importantes como y muchas veces hemos oído en las operaciones comerciales de esta índole y es referida al país de origen que en el marco del régimen de origen se llama país de origen al cual provienen o del cual provienen las mercancías que cumplen con las reglas de origen. O sea, es donde se ha producido una mercancía y a la vez cumple con las reglas de origen. Lo que es distinto al concepto de país de procedencia dado que es el país de donde proviene una mercancía o tal vez haya producido también una mercancía pero no necesariamente esta cumple con la regla de origen. Es decir, en un país puede producirse una mercancía pero no necesariamente esa mercancía producida en ese país pueda cumplir una regla de origen porque de repente se ha empleado insumos totalmente importados y muchos de ellos no cumplen las reglas y por ende el producto final no cumple, no cumpliría, ¿no? Entonces es importante manejar dichas diferencias, ¿no? Dentro de otros conceptos claves para entender un régimen de origen tenemos que entender lo que es una partida negociada, la partida negociada se refiere estrictamente pues a la clasificación arancelaria o nomenclatura arancelaria que es considerada o negociada en un acuerdo comercial, ¿no? En el establecimiento de un acuerdo comercial podemos considerar algunas partidas u otras no están consideradas. Entonces eso va a ser lo que definimos como partida negociada que es la que se ha considerado en el acuerdo comercial. Mercancía originaria pues se refiere a la mercancía que cumple la regla de origen. Podemos estar hablando de una misma mercancía con una misma clasificación arancelaria pero una no cumple la regla. Entonces ella no es por más de que la partida esté considerada o sea una partida negociada no cumple la regla de origen. Otro concepto importante es el transporte directo. En este caso transporte directo se refiere al envío directo de la parte importadora, perdón, de la parte exportadora a la parte importadora en el marco de una operación comercial dentro de un acuerdo comercial, ¿no? De mercancías originarias en este concepto lo vamos a tratar más adelante en el desarrollo de la presentación. Entonces es importante tener presente ello para entender un régimen de origen ya que estos tres conceptos o partes están incluidos en lo que es la administración de un régimen de origen. La partida negociada lo determina la autoridad habanera por el cual atraviesan las mercancías que son consideradas, ¿no? En el acuerdo comercial de la misma forma el concepto de transporte directo, la autoridad aduanera es la que se encarga de mediante los documentos como el documento de transporte verificar si se cumple este criterio. Y lo que es mercancía originaria es pues la parte que la dirección de la unidad de origen pues a través de la administración de las reglas de origen verifican, ¿no? El esquema de certificación actualmente el Perú se maneja con estos tres sistemas de certificación en lo que es el comercio de mercancías originarias. El auto certificación, determinados acuerdos comerciales porque está establecido en su negociación que pueda la prueba de origen o certificado de origen pueda ser emitido por el mismo exportador, productor o en algunos casos el importador, ¿no? Como es el TLC con Estados Unidos, el TLC con Canadá, ¿no? El acuerdo de libre comercio en Corea del Sur, el de Australia y el nuevo acuerdo comercial pues el CPTPP, ¿no? CPTPP, el acuerdo integral, este, el último acuerdo comercial que se ha firmado con las principales economías de Asia donde el certificado es emitido por el mismo exportador. Tenemos el esquema del exportador autorizado también en el cual no se requiere un certificado de origen sino es la declaración de origen que el exportador emite en un documento comercial como es la factura, ¿no? Esto está de acuerdo a un texto, de acuerdo que se menciona en el acuerdo comercial y es el que tiene la característica o reemplaza el certificado de origen. Y en este caso pues son también en este siete acuerdos comerciales que se puede solicitar la autorización para ser exportador autorizado. Hay todo un procedimiento aprobado mediante decreto supremo que cualquier exportador que haya realizado pues exportaciones frecuentes de alguna de las mercancías negociadas en estos acuerdos comerciales puede solicitar esta autorización. Y tenemos el la certificación por entidades que es aquella pues en la cual está considerada todos los acuerdos comerciales que se manejan, ¿no? Dentro del universo de acuerdos comerciales que Perú ha suscrito, ¿no? Como el que vamos a tratar ahora, el acuerdo comercial con la Unión Europea y el TLC con China, que existe un formato de certificado de origen, el cual es emitido a través de la ventanilla única de comercio por las entidades certificadoras delegadas y autorizadas para la emisión. Entonces, estos son los tres esquemas que se utilizan para la certificación del origen de una mercancía. tenemos pues los acuerdos comerciales actualmente en vigencia, el último fue el tratado integral progresista, ¿no? El CPTPP y también el Perú comparte pues cuatro regímenes preferenciales o regímenes sistema general general de preferencias, ¿no? Con Australia, con Nueva Zelandia, con Japón y el sistema general general de preferencias comerciales, pues son regímenes que nos otorgan las economías principales a los países en ese momento en menos desarrollo, ¿no? De forma unilateral, ¿no? Es una característica bilateral. Bien, entonces vamos a entrar al concepto de qué son las reglas de origen. Las reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes y así poder beneficiarse de las preferencias establecidas en el acuerdo comercial. ¿Cuáles son los objetivos? Principalmente, pues, determinar si las mercancías que se exportan en el marco de un acuerdo comercial son originarias, evitar que terceros países aprovechen los beneficios de un tratado del que no son parte y eliminar o reducir los aranceles, ¿no? Debemos recordar siempre que el hecho, como lo había mencionado, creo, el hecho de producir una mercancía, en este caso en nuestro país, no significa que esta mercancía sea originaria del Perú, es originaria cuando es producida en el Perú y además cumple con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comercial. Es decir, yo puedo tener una factura comercial, puedo comprar una mercancía en un país por el cual me otorgan un documento, una factura comercial, pero yo debo saber si esa mercancía ha sido producida en ese país y cumple las reglas de origen. Para ello vamos a ver lo que constan las reglas de origen en el marco de los acuerdos comerciales. Como hablábamos, el objetivo fundamental es evitar la triangulación y este es entender este concepto de triangulación porque muchas veces no lo entendemos exactamente cómo es y por qué una regla de origen discrimina este tipo de prácticas en el sentido de que países que no forman parte de un acuerdo puedan aprovechar ese acuerdo para de alguna manera comercializar sus productos. En este caso tenemos, por ejemplo, si vemos en la gráfica el país de exportación A y el país de importación B están imbuidos en un acuerdo comercial, en un TLC por el cual existe una preferencia del 100% en el comercio bajo este TLC. independientemente cada país pues tiene según su política aduanera comercial aranceles para este tipo de operaciones individuales y puede haber un tercer país que tenga algún interés de comercializar con el un tercer país C por ejemplo que tenga algún interés de comercializar con el país D pero este no está, no forma parte de un acuerdo comercial, si comercializaría directamente con el país B quien compre en el país B tendría que pagar un 20% por traer esa mercancía sin embargo si vende por ejemplo al país A el cual tiene un arancel del 5% es en el si en el país de exportación A se a través del representante por ejemplo podría ofrecer su mercancía al país de importación B ¿no? y con tan solo el hecho de haber pagado 5% de arancel entonces este tipo de operaciones pues de alguna manera el establecimiento de una regla de origen por la cual es verificada ¿no? contrastada a través de las oficinas que ven las reglas de origen y es importante mantener la el trato comercial que debe haber entre los países que son miembros de un mismo acuerdo comercial vamos a hablar en forma general sobre los criterios de origen que son tres que es en los criterios que comparte un régimen de origen en el en todos los aguerdos comerciales que el Perú ha suscrito podemos entender estos tres criterios y entendemos un régimen de origen en referencia a los criterios de origen que cada acuerdo comercial considera ¿no? y básicamente son tres el de totalmente obtenidas o producidas enteramente referé si ustedes pueden ver las fotografías más o menos nos podemos dar cuenta que se refiere con este tipo este criterio referente a este tipo de mercancías ¿no? totalmente obtenidas tenemos el criterio de aquellas que indican producidas enteramente exclusivamente a partir de materiales originarios estamos hablando de producidas enteramente es decir que hay un proceso de producción si vemos son mercancías un poco más elaboradas tienen valor agregado tienen una transformación podemos ver unas mercancías manufacturadas y podemos llamarle y el criterio se refiere producidas enteramente utilizando materiales no originarios siempre que las mercancías cumplan con los reos este tercer criterio también refiere un proceso de producción o transformación donde intervienen materiales no originarios o originarios y no originarios para ello pues las mercancías tienen que cumplir los reos o sea los requisitos específicos de origen vamos a analizar y a describir un poco cada criterio cada uno de los criterios en este caso vamos a hablar del criterio de origen del totalmente obtenida o producidas enteramente pues son este criterio permite calificar el origen con base a elementos como la territorialidad o sea el lugar donde se extrae y obtiene la mercancía no este criterio se aplica a mercancías producidas en sectores como la pesca acuicultura minería o agropecuario o sea este criterio refiere o se aplica sobre mercancías mercancías obtenidas totalmente puede ser del reino de la naturaleza no del del reino vegetal mineral del animal aquí hay mercancías donde se obtienen íntegramente donde no hay un proceso de producción para su obtención no estamos hablando de minerales extraídos si vegetales cosechados o recolectados no es decir mercancías que en ese estado son exportadas entonces en los acuerdos comerciales en este caso estamos citando unos ejemplos de los criterios de origen para este tipo de mercancías del acuerdo comercial con la unión europea por ejemplo tenemos arándanos el criterio indica planta producto de una planta crecido cultivado cosechado recogido o recolectado en el territorio de una o ambas partes ese es el criterio que debe cumplir este tipo de mercancías para ser considerado originario o sea tiene que ser crecido tiene que haber sido cultivado cosechado no recogido o recolectado en el territorio entonces tiene que cumplir ello o sea yo no puedo importar arándanos y exportarlos al país donde me dirijo en el marco de un acuerdo si es que no han sido pues crecido no ha sido cultivado no ha sido recolectado en el territorio así por ejemplo esta es este anillos de pota es directamente obtenida de la casa casa con trampa pesca recolección o sea se recolecta se pesca puede pasar por un proceso pero no es de transformación sustancial es decir se puede fraccionar cortar lavar empacar pero la mercancía en esencia sigue siendo la misma también mercancías obtenidas de un animal o sea de aquellos subproductos por ejemplo los huevos mercancías obtenidas de un animal vivo que se encuentre que se encuentre en el territorio de una o ambas partes o sea el criterio principal es que sea de un animal vivo pero que se obtenga de un animal vivo que se encuentre en el territorio de una o ambas partes tenemos este los minerales u otro recurso natural no vivo no incluido bueno en los párrafos de la alde extraídos o tomados del territorio o sea hay un proceso o una acción de extracción no para el caso de mercancías minerales que hayan sido extraídas no entonces es el criterio totalmente obtenido y si nosotros vamos a exportar este bananas por ejemplo frescas tipo cavendish a la unión europea pues como indicaba el criterio de totalmente obtenido la condición es cosechada en el perú no y se van a exportar bajo este acuerdo comercial ahora esta mercancía pues tiene su propia partida o clasificación arancelaria en este caso una subpartida 0803 entonces la condición es que sea cosechada en el perú esa es la condición a cumplir tenemos dentro de este mismo criterio el carbón antracita la condición extraído en este caso de las minas del perú y se exportan bajo el tls perú china la condición es la extracción y se exporta este este carbón puedo exportarse chancado en sacado en polvo pero la existencia es el carbón antracita correcto ahora si yo voy a transformar o voy a en este caso no en este mineral pero por ejemplo el pobre no vamos a exportar las barras pero si yo hago un proceso adicional no sé los alambres de cobre o ya hay un proceso de transformación donde se va a va a seguir siendo una mercancía originaria pero ya no bajo este criterio no si no pasaría a evaluarse su origen con el criterio que vamos a entrar en detalle para ustedes antes debemos saber analizar o este entender bien claramente unos conceptos importantes en este caso el concepto de acumulación acumulación de origen esta 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 palabra se solamente en este tipo de del régimen de origen vamos a oírla y acumulación refiere no permite a los que los productores de una parte del acuerdo comercial puedan emplear materiales que sean originarios de las otras partes es decir un productor peruano que fabrica o ensambla un producto a ser exportado puede importar todos los materiales de China en este caso y incluir y fabricar su producto mercancía y exportarlo a China entonces esos materiales que ha importado de la contraparte se consideran originarios o sea la mercancía resultante será originaria y todos los materiales que ha importado son originarios entonces ese es el concepto de acumulación además permite que una mercancía lleve a cabo parte de sus procesos productivos en el territorio de una o más partes del acuerdo por uno o más productores es decir la mercancía o un material o parte de una mercancía puede ser producida en la contraparte y y y ensamblada incluso en la contraparte y puedo yo traer ese subproducto o su ensamble y ensamblar mi producir mi mercancía final no y exportarla al misma a la misma parte del acuerdo comercial entonces ese subproducto se considera originario aún lo haya fabricado otras otras en la en la contraparte no entonces existe el término acumulación referido a que el material de la contraparte también es originario de la parte comercial de la parte exportadora no en marco de un acuerdo en este caso bilateral de dos países de la misma forma se entiende una acumulación en sentido multilateral como es el caso de el acuerdo comercial con la unión europea no los materiales originarios de un país parte del acuerdo nuevamente pueden ser empleados en la fabricación o elaboración de las mercancías de otro país parte sin variar la calificación de originario en el marco del acuerdo comercial involucrado nuevamente lo que mencionábamos no en este caso en el marco del acuerdo comercial con la unión europea tenemos que es un acuerdo celebrado por una parte el perú con colombia y ecuador no y por la otra la unión europea con los 28 países naciones bueno ahora son 27 naciones que conforman la unión europea entonces bajo el concepto que mencionamos acumulación significa que un productor exportador peruano si desea exportar a la unión europea puede abastecerse o importar materiales o insumos originarios de cualquiera de los países que conforman este acuerdo comercial ya sea de la parte de los países andinos no o como cualquiera de los países de la unión europea entonces acumulación significa pues los países conformantes de un acuerdo comercial se consideran originarias las mercancías que se importen o se abastezcan no entre dichos países no si estamos hablando ahora de una mercancía o de un material o insumo que yo importe de cualquiera de los países o mejor dicho de cualquier país fuera de estos ya estaríamos hablando de un material no original o insumo no original entonces este es el concepto de acumulación de origen otro concepto importante que se menciona en los regímenes de origen es el cambio de clasificación arancelaria y esto es más que como sabemos que todas las mercancías tienen una codificación o clasificación arancelaria definida y sabemos que se conoce como el sistema armonizado aquel codificación comprendida a seis dígitos en la cual pues esta clasificación comparten todos los países entonces sabemos que los dos primeros dígitos corresponde el capítulo no los dos subsiguientes corresponde la partida cuando nosotros decimos partida es que nos estamos refiriendo a los cuatro primeros dígitos la subpartida los dos subsiguientes y justamente estos seis son el sistema armonizado no que es la misma clasificación arancelaria que se maneja en todos los países entonces es importante saber que cada cada mercancía tiene una clasificación arancelaria y como hablamos en un inicio esa clasificación se considera si se considera en un acuerdo comercial entonces es sujeta o susceptible de una preferencia si es que cumple la regla de origen la mercancía en sí en este caso cambio de clasificación arancelaria pues se entiende que la clasificación arancelaria de la mercancía final debe ser diferente a la clasificación arancelaria de los insumos no originarios que se utilicen en su elaboración entonces ese es el concepto de cambio de clasificación arancelaria es decir si se utiliza un insumo no originario la mercancía resultante la clasificación arancelaria de la mercancía o producto final a exportar debe ser distinta a la clasificación arancelaria del insumo no originario y las reglas de origen nos van a indicar pues si el cambio de clasificación se da a nivel de capítulo o a nivel de partida o a nivel de su partida entonces ahí ya sabemos cuál es el dígito o qué se entiende por cambio de partida entonces ese es el concepto fundamental de cambio si se da ese cambio entonces ese insumo no originario pasaría a ser originario o sea se podría utilizar sin que afecte el origen de la mercancía final entonces este es el concepto de cambio de clasificación arancelaria por ejemplo estamos hablando de aceituna la aceituna tiene una partida arancelaria 0709 ahora el producto final es aceituna en conserva vamos a exportar o se exporta por ejemplo aceituna en conserva y este tiene una clasificación arancelaria definida como es la 200570 en este caso es su partida 200570 el cual tiene dos insumos como es la celtuna con la partida 0709 y tenemos sal en este caso es una sal de la India 2501 su partida de la encelaria entonces el insumo no originario si yo deseo exportar por ejemplo a China el insumo no originario sería la sal entonces esa es la partida que debe ser distinta a la de la mercancía final ¿correcto? entonces es como se debe evaluar y como se debe entender el concepto de cambio de clasificación arancelaria ¿por qué es importante? porque los criterios de origen que vamos a ver ahora se requiere manejar pues el concepto de partidas arancelarias clasificación arancelaria tenemos el criterio de origen que habíamos mencionado en segundo lugar como son producidas enteramente exclusivamente a partir de materiales originarios en este criterio se habla de producción de elaboración ¿no? hay un proceso productivo en el cual intervienen todos los insumos deben ser originarios o sea todos los insumos que intervienen exclusivamente deben ser originarios de las partes de la cuerda comercial o sea es el resultado de un proceso de fabricación dado en una o más de las partes y como dijimos todos los insumos materias primas materiales intermedios partes y piezas empleados para la obtención de la mercancía deben ser originarios de una o más de las partes si hablamos de un acuerdo de que intervienen más países ¿no? entonces si todos los insumos son originarios o son originarios de de los países miembros estamos hablando que el producto va a ser originario por ejemplo tenemos el caso de unas camisas para hombre ¿no? o niños de algodón fabricadas en el Perú a base de insumos importados y deseamos exportarlas bajo el acuerdo comercial con la Unión Europea entonces los materiales en este ejemplo que intervienen pues es camisa y algodón intervienen en el lado del algodón hilo de coser y botones y broches entonces cada uno de estos materiales o insumos tiene una partida de la antena y un origen ¿no? entonces si nosotros vemos todos los materiales si vamos a comercializar en el marco del acuerdo con la Unión Europea y hay un insumo como vemos el hilo de coser que tiene la partida 5401 y es originario de Alemania por ese concepto fundamental que mencionamos al inicio de acumulación podemos decir que es un insumo originario por ende todos los insumos de este ejemplo son originarios por lo tanto la mercancía es originaria bajo el criterio de ¿no? producir enteramente exclusivamente a partir de materiales originarios o sea todos los materiales o insumos necesariamente son originarios en su totalidad entonces ese es el el ejemplo referido al criterio de producirse exclusivamente a partir de materiales originarios ahora hay un tercer criterio bueno vamos a ver otro ejemplo en este caso pues el hilado también de algodón ¿no? de fibras peinadas producido en el Perú y exportado bajo el acuerdo con la Unión Europea este tiene una subpartida como es la 5205 28 y tenemos que fibra algodón Perú de Perú los colorantes que se utilizan que son originales de Perú bueno hasta el carrete todo es original entonces bajo ese concepto y premisa si todos los materiales intervinientes como resultado de un proceso de producción de una mercancía que vayamos a exportar en el marco de un acuerdo comercial al país contra parte del acuerdo si todos son originarios entonces la mercancía va a ser originaria ahora nosotros obviamente un insumo que yo importe de un país yo tengo que comprobar que es originario y para ello pues me voy a importar ese insumo con un certificado de origen emitido en dicho país proveído por dicho exportador entonces así es como determino que ese insumo es originario de ese país miembro del acuerdo comercial del cual estoy importando para elaborar mi mercancía entonces este es el criterio y ejemplos de producidas enteramente exclusivamente a partir de materiales originarios vamos a entrar al tercer criterio general como mencionamos el que comparten todos los acuerdos comerciales en este caso es aquel que dice producidas enteramente utilizando materiales no originarios siempre que la mercancía cumpla con los requisitos específicos de origen o sea existe un proceso de producción de transformación y todos los insumos que se utilizan o algunos de ellos son no originarios entonces cuando ya hay insumos no originarios o sea no es de ninguna de las partes de un acuerdo comercial entonces ya tengo que analizar que en los acuerdos comerciales se establecen requisitos específicos de origen y estos requisitos específicos de origen precisamente se establecen para poder calificar este tipo de mercancías en la cual intervienen insumos originarios y básicamente estos reos se basan en estos tres aspectos como es el cambio de clasificación arancelaria que habíamos visto en el valor de contenido regional vamos a tocar este punto o un requisito técnico que deba cumplir este criterio como mencionamos son para mercancías con valor agregado proceso productivo en el que interviene pues insumos no originarios esta otra característica que tiene este criterio es que la producción se da en el territorio de una o más de las partes debe darse y los materiales no originarios los no originarios son los que deben cumplir este requisito o sea este requisito va orientado a las mercancías que llevan insumos no originarios y los que deben cumplir lo que se menciona este cambio de clasificación arancelaria o este valor de contenido regional o algún requisito técnico los que deben de cumplir son aquellos insumos no originarios que están interviniendo en mi mercancía entonces vamos a tocar un poco lo que comprende en este caso vimos el concepto ya antes de cambio de clasificación arancelaria vamos a ver un ejemplo otro ejemplo referido a este concepto como mencionamos el requisito solo se aplica a los insumos o materiales no originarios o sea este cambio de clasificación arancelaria quien debe su insumo no originario que yo utilizo y como dijimos este cambio es la verificación si la posición arancelaria del producto final varía en relación a la del insumo no originario y esa variación puede darse a nivel de capítulo partida o subpartida dependiendo de lo que establezca o indique el reo los requisitos específicos de origen se encuentran en los anexos que cada acuerdo comercial establece como requisitos específicos de origen en el cual nosotros ubicamos la partida de nuestra mercancía que vamos a exportar y al ubicar esta partida en este anexo no me va a decir el requisito que debe satisfacer mi mercancía en este caso por ejemplo de este ejemplo la mercancía que vamos a exportar es pimiento piquillo en conserva a China este pimiento piquillo como mercancía final ya elaborada tiene una subpartida que es la 20-05-99 ¿no? y la regla de origen para esta subpartida en el acuerdo comercial del TLC con China indica textualmente un cambio desde cualquier otro capítulo excepto del capítulo 07 es decir me pide que haya un cambio de capítulo excepto del 07 y quien debe cambiar es el insumo no originario que yo pueda utilizar o sea este texto está dirigido a ese insumo o insumos no originarios que yo utilizo y como materiales te escribe el ejemplo tenemos el materia primal pimiento piquillo está en la subpartida 070960 originario del Perú tenemos sal industrial 2501 subpartida originaria china y ácido cítrico clasificado en la subpartida 291814 y este en este caso es originario de Austria entonces si vemos y está resaltada en negrita el ácido cítrico se considera un insumo no originario porque no es ni de Perú ni de China entonces sobre ese insumo no originario es que el reo el texto de lo que indica el reo debe aplicarse ¿no? es decir debe cambiar a nivel de capítulo como dijimos que capítulos son los dos primeros dígitos la mercancía final está clasificada en el capítulo 20 ustedes pueden ver 20 el ácido cítrico está clasificado como capítulo en el 29 entonces por más de que sea no originario o proveniente de Austria o de cualquier otro país fuera de Perú China cumple el cambio o cumple lo que dice el reo por ende ese ácido cítrico puede utilizarlo aún sea originario pues de este país o de cualquier otro fuera de Perú y China entonces como se entiende que en este caso este insumo cambió el capítulo porque el reo pidió que sea un cambio de capítulo pero vemos que también el reo dice excepto del capítulo 07 es decir que el capítulo 07 o sea la mercancía clasificada en el capítulo 07 en este caso pues el mismo pimiento necesariamente tiene que ser originaria ese sí no puedes traerlo de ninguna otra parte porque el reo tajantemente dice excepto ese o sea si exceptúa el 07 el cambio se puede producir en cualquier otro insumo menos en el que esté con la clasificación 07 como es el pimiento entonces eso es como se entiende este el famoso requisito específico de origen de cambio de clasificación anacelaria un ejemplo adicional tenemos la mercancía aceitunas preparadas en vinagre igual exportadas a querer exportar a China entonces esta mercancía tiene una partida o su partida para exportar 20,01,90 y tiene pues este varios materiales y la regla dice un cambio desde cualquier otro capítulo excepto del capítulo 07 exactamente la misma regla y en este caso pues dispongo de muchos otros materiales insumo de los cuales hay varios que son no originarios como la sal ¿no? 2501 originaria del Brasil vinagre 2209 su partida originaria de España ¿no? tengo el envase de vidrio bueno caja de cartón ya vamos a tocar también un poco el tema de estos que compete a los empaques pero básicamente pues la regla dice lo mismo que cualquier insumo que sea no originario podría utilizarlo si satisface el cambio a nivel de capítulo y en este caso la sal el vinagre pues están en capítulos diferentes al 20 entonces esos insumos se pueden utilizar y la mercancía final va a ser o seguir siendo originaria ¿correcto? entonces vamos a ver cómo es la aplicación de lo que mencionamos aquí envase de vidrio o caja de cartón pues forman parte de la mercancía pero de la mercancía exportada pero no es prácticamente de la mercancía negociada ¿no? porque estamos hablando de aceitunas preparadas en el aire clasificadas en la 2001 y solamente las aceitunas se considera la mercancía el otro concepto que habíamos visto que debe cumplir una mercancía bajo este criterio es el valor de contenido regional y esto no es más que el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas no originales o sea se entiende que es el el límite máximo permisible que yo puedo tener de insumos no originarios o materiales no originarios en mi mercancía final a exportar ¿no? para que sea considerada originaria o si lo vemos de otro lado el límite mínimo de insumos originarios o sea el valor de contenido original también se puede entender como el límite mínimo de los originarios o sea el límite mínimo de insumos originarios que debe contener mi mercancía o el máximo de no originarios que debe contener mi mercancía y pues busca que la mercancía pues aún con estos porcentajes pueda seguir siendo originaria ¿no? y bajo y se se centra pues en en el cálculo de unas fórmulas en base al valor FOP o el costo neto ¿no? y básicamente pues si vemos es una fórmula referida a una variación porcentual que se establece en un reo que debe cumplir la mercancía y para nosotros saber si llega o no a ese porcentaje indicado pues el acuerdo establece un cálculo simple en relación al valor de los materiales no originarios ¿no? BVMO refiere valor de los materiales originarios cuando nos referimos a aumento de valor ¿no? entre el valor de la mercancía ¿no? todo lo que vale todos los insumos originarios entre todo lo que vale la mercancía por 100 entonces me da un porcentaje ahora si vemos reducción del valor que habíamos mencionado es en base al valor de los materiales no originarios y es pues el inverso como había mencionado ¿no? es el límite máximo o límite mínimo de originarios o de no originarios en este caso todo el valor el valor de la mercancía ¿no? el valor de la mercancía estamos hablando de valor le quitamos el valor de todos los materiales no originarios que utiliza y lo dividimos entre el valor de la mercancía total por 100 y ese es un porcentaje que deba indicar el reo hasta qué porcentaje me permite 50% 40% entonces entonces nosotros en base al valor de los materiales si queremos originarios o si queremos los no originarios vamos a calcular cuánto es ese límite que indicamos ¿no? que lleve ya sea de materiales originarios o no originarios referidos a cumplir un porcentaje o un contenido regional entonces este es el otro concepto y cómo determino cuál me va debo aplicar cambio de clasificación valor eso me lo va a determinar el requisito específico de origen por ejemplo en los ejemplos anteriores si estábamos hablando de aceitunas vinagre la regla de origen simplemente dice lo que está mencionado acá un cambio desde cualquier otro capítulo excepto nada más eso es lo que debemos analizar es un cambio de clasificación hay algunas mercancías que además de que indique un cambio de partida puede decir o que satisfaga un valor de contenido regional del 20% o del 40% ¿no? o en la regla de origen puede indicar valor de contenido regional del 50% entonces ya sé que el criterio o el análisis que que se aplique sobre el insumo no originario no va a ser referido a su partida a su clasificación arancelaria sino al valor del material no originario en relación al valor de la mercancía unos criterios complementarios importantes que vienen dentro de un régimen de origen en este caso en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea y también el TLC con China tenemos el concepto de minimis y este es una palabra en latín de minimis y está referido pues a un criterio de flexibilidad ya que permite que una mercancía que no cumple con el cambio de clasificación arancelaria o sea que que no haya no se haya producido el cambio de clasificación arancelaria del insumo no originario aún así puede utilizar dice será considerada como originaria si el valor de sus materiales no originarios que incumplen el requisito no exceden del 10% del valor de la mercancía es decir si hay un insumo no originario que no se produjo el cambio de capítulo según lo que me indique el reo si no se produjo el cambio de clasificación arancelaria yo podría utilizar aún es insumo que no satisfizo el requisito pero solo si el valor de esa mercancía que voy a utilizar no excede el 10% o sea el insumo que no satisfizo el reo podría utilizarlo solamente hasta un 10% de su valor entonces es una flexibilidad de mínimos digamos y en el caso de mercancías textiles permite que los materiales no originarios que no hayan cumplido con el requisito específico de origen de cambio de clasificación arancelaria puedan ser considerados como originarios si dichos materiales no exceden el 10% del peso total de la mercancía es decir en el caso de mercancías textiles existe este criterio de mínimos pero este está referido a que si no cumplió el cambio de clasificación arancelaria algún material no originario que yo vaya a utilizar podría utilizar aún así no cumplió el reo pero solamente el 10% ¿no? en relación al peso de la mercancía o sea si yo voy a exportar una prenda de un kilo estamos hablando de repente un saco directamente de un mismo material ¿no? para que sea ilustrativo el ejemplo yo podría utilizar una tela no originaria ¿no? hasta un valor de 100 gramos ¿no? o sea perdón un peso de 100 gramos o sea yo podría utilizar 100 gramos de una tela no originaria en una prenda de un kilo más o menos esa es la relación y si no es una mercancía textil la relación es que si yo voy a exportar un producto de 10 dólares yo podría utilizar un insumo no originario que no cumplió el reo de cambio o sea que no hizo el cambio de clasificación hasta por un valor de ¿no? un dólar así se entiende ¿no? entonces ese es el criterio de Minis tenemos otro criterio complementar bueno un ejemplo que estábamos hablando pues de cadena de oro ¿no? con dije de diamante que tiene un valor FOB de 200 dólares deseo exportar a China y este producto tiene la clasificación anantelaria 71 1311 y si yo ubico esa clasificación en el anexo de requisitos específicos de origen ¿y por qué digo esto? que debo verificar el requisito específico de origen porque si vemos los materiales que componen tenemos el diamante es no originario y el broche también es no originario no es ni de Perú ni de China es de Brasil y de Italia entonces como tengo un insumo o insumos no originarios entonces es que ubico el requisito específico de origen en el anexo de requisitos específicos de origen ¿no? y este dice un cambio de cualquier otra partida o no se requiere un salto de clasificación arancelaria si el valor de contenido regional es no menor al 50% hay dos opciones o cambia a nivel de partida o no se requiere un cambio siempre que el BCR el valor de contenido no es no menor a 50% en este caso tenemos que la partida arancelaria de los insumos no originarios si ustedes miran está el broche de oro refiere a la misma partida o sea el broche de oro está clasificado en la misma partida que la cadena de oro o producto final a exportar 71.3 a nivel de partida es 4 dígitos entonces no cumple pues entonces no puede utilizar ese broche de oro porque es no originario pero estamos hablando del criterio de mínimes que me dice que si podría utilizar o aún no haya cambiado su partida siempre y cuando no exceda el 10% del valor de la mercancía y el broche teníamos en el ejemplo 200 dólares como valor y el valor de este broche de oro es de 3 dólares ¿cierto? entonces haciendo el análisis de los dos materiales no originarios ¿no? el diamante cumple porque si cambia la partida el diamante es no originario pero si cambia a nivel de partida pero el broche de oro es no originario pero no cambia a nivel de partida es la misma entonces pero haciendo el análisis del cálculo del valor de contenido original perdón en este caso del de mínimes claro porque estamos solamente evaluando a través de un cambio de partida no a través de DSR es optativo entonces veo que pues equivale a 1.5% el valor o sea mucho menos del 10% entonces así es como puede aplicarse este criterio de mínimos otro concepto complementario es tratamiento de juegos o surtidos muchas veces exportan se exportan mercancías pues que se venden en juego ¿no? como juego de prendas juego de set de desayuno o de bebé o de kit entonces el concepto fundamental es que se entiende como juegos surtidos si está compuesto por al menos dos artículos diferentes ¿no? para utilización como implementaria ¿no? llamamos un juego porque son distintos pero tienen una función o sea un uso común entonces ¿cómo se consideran originarios? si obviamente sus componentes son todos originarios o si el valor de las mercancías no originarias no excede el 15% del valor del juego esto refiere a que o todos los componentes son originarios por ende el juego es originario o puede haber algún componente que no sea originario pero aún así yo puedo considerar el juego como originario si es que ese componente que es importado no supera el 15% del valor total del juego ¿no? o sea una suerte de mínimes me da para esto que son juegos que son piezas o componentes distintos ¿no? o sea o todos son originarios el juego es originario o puedo yo alguno de los componentes del juego puede ser no originario aún así el juego sería originario si ese componente en relación a su valor no excede el 15% de lo que vale todos los componentes en general entonces ese es el tratamiento de juegos y surtidos ¿no? acá estamos hablando de un juego de sábanas fundas y edredón ¿no? 100 dólares entre los tres componentes sábanas de edad un fundo pero vemos que las fundas son no originarias pero su valor es de 10 dólares entonces es exactamente el 10% lo cual es menor al 15% porque es la regla que se indica ¿no? para el tratamiento de juegos y surtidos en el marco del TLC con China ya que vamos a exportar hipotéticamente a China entonces ya sabemos que podría utilizar un material no originario bien otro concepto complementario es aquel pues que mencioné al inicio cómo se tratan los envases y materiales de empaque para la venta al pormenor y simplemente no se toman en cuenta si están unidos o contienen a las mercancías como hablamos de las conservas de aceitunas como hablamos de una camisa que viene en caja de cartón ¿no? entonces no se toman en cuenta si están unidos o contienen a las mercancías a comercializar salvo que se comercialicen por separados ¿no? entonces no interesa el origen del contenedor lo que el empaque sino el origen del producto como la mercancía de la camisa viene en una caja de cartón bien bonita con un logo pero no me interesa el origen de esa caja puede ser de cualquier país de cualquier insumo mi mercancía es la camisa entonces así es el tratamiento de los envases empaques ¿no? puede ser de vidrio o cartón el plástico ¿no? etcétera ahora cuando la mercancía porque tiene algún insumo no originario deba cumplir alguna regla de origen y justo se indique valor de contenido regional en ese el único caso en que debo considerar el valor ¿no? del 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 empaque ¿no? o sea todas las mercancías por ejemplo que satisfacen el criterio totalmente obtenidas todas las que son de frescos lo que vimos ¿no? vegetales minerales no interesa el el empaque aquellas mercancías que son todos con insumos originarios y se producen con insumos originarios con el segundo criterio tampoco interesa pues el valor del el origen de los empaques solamente en las mercancías que están sujetas a cumplir el tercer criterio de cambio de clasificación solamente cuando le pida valor de contenido regionado ahí es cuando yo debo interesarme el origen del empaque y esto es un caso no comunes se refiere pues a aquellas mercancías de alto valor donde por consecuencia el empaque o el contenedor es de valor de mucho valor también ¿no? porque es una mercancía muy delicada de mucho valor y que el empaque siempre va va a ser va a contener como parte del producto entonces es cuando se tiene que ver pero el resto como estamos hablando en el ejemplo de contenedores de hidro de empaque de caja de cartón no se toman en cuenta para considerar el origen de la mercancía es decir pueden ser originarios de cualquier país sin importar tenemos este otro concepto complementario como es operaciones mínimas son aquellas que contribuyen mínimamente a las características esenciales de la mercancía son procesos o operaciones que mínimamente pues contribuyen a que varíe el origen o sea en otras palabras son operaciones que físicamente no o mínimamente transforman una mercancía o básicamente no intervienen no se toman en cuenta para variar el origen de una mercancía cuando se realizan por ejemplo este tipo de operaciones como fraccionamientos y armado de empaques por ejemplo ¿no? o sea por ejemplo lavado secado o sea es decir yo puedo tener un set de camisa si puedo dividirlas de dos o sea puedo repartir no interese eso es una operación de fraccionamiento no influye en el origen de una mercancía por ejemplo lavado secado ¿no? de una mercancía un producto final ese proceso que yo aplique no interfiere influye en el origen de una mercancía estamos hablando también del sacrificio de animales ¿no? aplicación de marcas etiquetas logotipos no influye en el origen de una mercancía pintado pulido ¿no? yo puedo ya tener una mercancía un producto metálico o no sé una mesta ya producida va a exportar pero si decido pintarla por ejemplo antes de exportarla en el momento en que la voy a exportar esa operación que le aplique no va a influir en que sea en el origen o sea influir en el origen ¿me entienden? a no ser que esa mesa la transforme en silla por decir ¿no? un ejemplo radical entonces otro concepto complementario materiales de embalaje y contenedores para embarque se refieren a aquellos materiales en los que se exportan ¿no? contenedores usados para proteger una mercancía durante su transporte y no se toman en cuenta para la determinación del origen o sea todos los la caja el saco si yo deseo transportar una mercancía como un contenedor etcétera esos contenedores de transporte de transporte internacional no se consideran para el origen o incluyen en el origen de una mercancía otro concepto accesorios repuestos y herramientas no se toman en cuenta tampoco para determinar el origen de la mercancía y de igual forma que los embarques para individuales únicamente se tomarán en cuenta si el criterio cumplir es DSR es decir aquellos accesorios o repuestos que vienen con la mercancía por ejemplo en este ejemplo de la foto tenemos un coche de bebé que viene con unas llaves y un destornillador de metal el producto y la mercancía es el coche de bebé y yo es el que debo verificar o el que debo probar el origen de ese el coche de bebé ahora ese accesorio es unas llaves de metal que pueden ser originales de cualquier otro país entonces el concepto es que no se toman en cuenta el origen de ese accesorio si viene ¿no? y se exporta y pertenece a la mercancía ¿correcto? ahora si yo voy a exportar por separado pues llaves y coches obviamente ¿no? entonces es como se entiende ¿no? ahora los accesorios repuestos herramientas y materiales de instrucción o información deberán estar clasificados con la mercancía es decir la clasificación arancelaria por ejemplo por ejemplo es del coche y esos accesorios esos herramientas que vienen con él están o pertenecen a la clasificación arancelaria del coche en ese sentido es que no se toman en cuenta ¿no? a no ser pues que sean facturados o se vendan por separado de la misma forma si se tomarían en cuenta entonces así es como se entiende lo que es accesorios repuestos y herramientas vamos a hablar del concepto de transporte directo que mencionamos pues este concepto indica pues que las mercancías en su en la operación comercial en el marco de un acuerdo comercial deben ser transportadas directamente entre las partes para que mantenga su condición de originario o sea directamente entre la parte exportadora y la parte importadora ahora mercancías cuyo transporte involucra tránsito a través de uno o más países no partes con o sin transporte o almacenamiento temporal en esos países no partes bajo control aduanero se consideran siempre que las mercancías no entren en comercio en el comercio se comercialicen ahí o no sufran operación distinta la descarga recarga embalaje cualquier otra operación a fin de mantenerlas en buenas condiciones entonces que significa esto que no siempre se da pues físicamente un transporte totalmente directo desde una parte a otra parte ya que los medios de transporte internacional como bien es sabido pues pasan por muchos otros puertos y la mercancía pues generalmente no sufre pues procesos de transbordos en territorios no partes procesos de almacenamiento temporal o situaciones en que hay que descargar recargar entonces nos dice pues que se seguirá considerando que ha sido transportada directamente si es que en esos transbordos o en esas escalas que haga la mercancía no entren al comercio o se comercialicen ahí ¿no? y no sufran una operación distinta a la descarga y recarga reembalaje o cualquier otra operación para mantener las buenas condiciones o sea es lo único que estaría permitido ¿no? descargarlas si quieren mantenerlas volverlas a cargar pero no se pueden aperturar no se pueden distribuir no se pueden comercializar ahora en el caso de que la mercancía tenga que permanecer en almacenamiento temporal porque el proceso de transbordo o es un proceso es largo o que o que va a venir una conexión naviera etcétera entonces es permitido pero el acuerdo según te indica va a requerir que tú demuestres que la mercancía ha permanecido en almacenamiento temporal sin que se hayan realizado ninguna de estas operaciones que se indican ¿no? que no se haya aperturado que no se haya entonces en ese sentido puedan solicitar una constancia emitida por la autoridad banera no parte que diga que ha estado bajo su custodia entonces eso es lo que se conoce como transporte directo entonces en el marco de estos acuerdos comerciales y en general de todos los acuerdos comerciales las reglas de las mercancías deben cumplir las reglas de origen para que se beneficien de las preferencias arantelarias y la prueba de que esto es así de que la mercancía ha cumplido la regla de origen por la cual se ha exportado esta mercancía es justamente el certificado de origen el cual es emitido en este caso por las entidades autorizadas y esto tiene pues este un formato negociado y establecido único dentro del acuerdo comercial en este caso del TLC con China este certificado pueden encontrarlo pues en el anexo 5 del TLC ¿no? del acuerdo y tiene un instructivo de llenado ¿no? y este formato de certificado de origen pues tiene una validez de un año ¿no? para utilizarlo en el marco del TLC con China vale un año cuando se emite ¿no? tiene que ser emitido en inglés esa es la otra característica ¿no? y pues puede amparar la exportación de una o más mercancías pero de un solo embarque ¿sí? o sea vale por una por un embarque pero puede contener puede amparar varias mercancías hasta 20 en este caso por formato y debe emitirse antes o en el momento que las exportamos o sea debe haber la emisión previa para exportar en el marco del TLC con China o en el mismo momento que lo estoy exportando entonces en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea también hay un formato el certificado de circulación de mercancías o conocido como EVR1 ¿no? y este pues debe ser emitido en el formato que se establece pues en el apéndice 3 del anexo 2 del acuerdo en el anexo 2 es donde está el régimen de origen del acuerdo comercial con la Unión Europea ¿no? y este es emitido por las autoridades competentes o autoridades aduaneras de la parte que exporta en este caso en las entidades certificadoras por parte del Perú como son las cámaras de comercio ¿no? que son entidades delegadas para la emisión por el INSETUR y el certificado de circulación de mercancías se emite pues a solicitud escrita del exportador o de su representante autorizado y bajo la responsabilidad del exportador y este tiene un formato definido ¿no? y de igual forma constituye pues la prueba de origen por la cual la mercancía puede beneficiarse de la preferencia de la encelaria al exportar bien hasta aquí en forma general ese es el régimen de origen que se maneja en el marco de estos acuerdos comerciales y como digo en general están los formatos de certificados de origen y dejaría las preguntas que puedan tener ustedes y que podamos absolver vamos a comenzar con esta primera pregunta por parte de Susana Rojas que nos dice ¿cómo yo puedo verificar las reglas de origen que debe aplicar para mi producto? ¿hay algún canal de atención de Mincetur? tenemos la página web acuerdoscomerciales ¿no? .gov.pe es la página en la cual podemos verificar todas las reglas de origen y es más todos los temas que se consideran en los acuerdos comerciales les 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 puedo dejar a ustedes ¿no? las direcciones de las páginas web y también de la oficina nuestra de la dirección en la cual también pues se encuentra la misma información y o directamente a través de el correo que se ve en esta última PPT que se está mostrando al lado izquierdo el correo de la oficina si ustedes desean hacer una consulta o una evaluación de una regla de origen de alguna mercancía puntual que desean ustedes exportar o saber cuál es el criterio que debe comprar ¿no? Tenemos una siguiente pregunta por parte de Marisa del Mata que nos dice ¿cómo se describe el empaque de un producto? ¿cómo se clasifican los empaques de los envases de acuerdo a un producto? ¿qué tipo de envases existen? etc. y ¿cómo elegir el envase de un producto? ¿cómo lograr un envase de buena calidad? Bueno me parece que es un tanto orientado pues a lo que es este marcado y etiquetado me parece que bueno nuestra parte de acción y campo de acción de la dirección nuestra de la dirección de la unidad de origen es justamente las reglas de origen ahora hemos hablado de empaques ¿no? y los empaques pues tienen una participación y cómo es que se influye en la calificación de origen de una de una mercancía o en la regla de origen como hemos mencionado pero me parece que esta esta pregunta pues este está un poco referida a las áreas técnicas de me parece que hay una área en el Ministerio de Producción que brinda soporte sobre lo que constituyen estos requisitos técnicos para los empaques y los envases ¿no? en todo caso no le podría ampliar referente o con más exactitud referente a las dudas puntuales de acuerdo pregunta por parte de Raúl nos dice el formato de certificado de origen para la Unión Europea es el mismo formato en el cual autodenomina EUR-1 si si este se cortó un pedazo de la de la ¿me puedes repetir por favor? claro nos menciona Raúl si el formato que indicó para un certificado de origen es el mismo formato en el cual se autodenomina EUR-1 claro ese es el formato que se encuentra establecido para el acuerdo comercial con la Unión Europea en realidad es un formato que se adopta en la Unión Europea y se adopta para el comercio de mercancías y este formato es el único cuando nosotros queremos exportar mercancías en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea debemos recordar que existe otro acuerdo comercial como es el acuerdo de asociación económica de libre comercio o el EFTA que involucra a otros países que están en la zona de Europa pero no pertenecen al acuerdo comercial pero que se utiliza en el mismo formato pero en general el Euro 1 es el único formato si nosotros vamos a exportar a cualquier país en el marco del acuerdo comercial con Unión Europea entonces existe este único formato y está en el apéndice 3 del anexo 2 del acuerdo comercial que en la página web que vamos a compartir luego pueden ustedes ubicar es un mismo formato y es el que debe emitirse ¿no? Pregunta por parte de Pedro que nos dice la validación del cumplimiento de las normas de origen para tramitar un certificado de origen lo hace la misma cámara autorizada o MinCetur es quien valida el cumplimiento de ello bueno ambas cosas o sea MinCetur es el que delega la función y la responsabilidad a los funcionarios de las entidades certificadoras pero justamente para esta delegación pues se hace una capacitación una transmisión y un reforzamiento de lo que son las reglas de origen y nosotros capacitamos a los funcionarios evaluadores y certificadores y ellos tienen el criterio el cual del cual el cual nosotros tenemos y son ellos los que físicamente si se va a exportar en el marco de acuerdos comerciales que deba emitirse un certificado o sea en el esquema de certificación por entidades son ellos directamente quienes van evaluar la mercancía evaluar el criterio de origen y la calificación de la declaración jurada y van a proceder con la emisión del certificado pero ellos están en coordinación en transmisión de conocimientos de nosotros a ellos así que no hay en ese sentido se puede decir que es el mismo criterio que nosotros se maneja porque la autoridad competente es el minsetur y delega la función a las entidades de acuerdo tenemos ya una última pregunta por parte de marisa del mata que nos dice cuáles son las razones de la suscripción de acuerdos comerciales cuáles son los acuerdos en el cual se mantiene invigente y cuáles son los acuerdos cuántos acuerdos son al cierre del 2021 creo que lo mismo creo que está en todo en la página web igual sería importante claro dentro después de la política de apertura del comercio y es que se negocian estos acuerdos comerciales y hay acuerdos comerciales que vienen en negociación anteriormente y se está en negociación actualmente como mencionamos al inicio de esta presentación pues el Perú ha suscrito alrededor exactamente 22 acuerdos comerciales que se tienen hay cuatro regímenes preferenciales estos acuerdos comerciales son los que se encuentran vigentes se está en negociaciones con otros países el establecimiento de un tratado ya desde muchos periodos anteriores se está encaminando a pues a su establecimiento porque la política de apertura comercial es muy beneficiosa y la cual el Perú está se puede decir en proceso de cosecha de los logros que se tienen entonces hay acuerdos comerciales que están en proceso de obsesión como ese con la India con Turquía entonces es muy importante que se pueda conocer en la página web que se ha mencionado la historia el historial de todos los acuerdos comerciales los antecedentes y el contenido de los mismos ya que el régimen de origen es una parte pero el acuerdo comercial es amplio y considera muchos campos entonces esto es lo que actualmente se tiene y bueno invitamos a que pueda visitar dicha página web nuevamente pues agradecer a PromPerú y porque es muy importante que se tenga de cerca o se lleve a los exportadores todos estos herramientas que se dispone y que se conozcan en este caso los acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito y se sepa que un beneficio para los exportadores y potenciales exportadores es justamente pues el que se establezcan relaciones en las que haya un beneficio arancelario para nuestros clientes o en el caso que nosotros queramos importar mercancías poder tener un descuento arancelario que permita pues que nuestros precios de venta sean un poco más competitivos y tengamos una amplia gama de productos y abastecimiento de mercancías entonces es una es una una parte muy importante conocer y llevarles a ustedes y así como creo que cada miércoles nosotros estamos dispuestos y cualquier duda cualquier inquietud que tengan nosotros tenemos el correo electrónico y a través de ustedes como es la entidad de PROMPERÚ tiene pues este acercamiento y este apoyo constante a los exportadores agradezco pues el tiempo agradezco la oportunidad y estamos permanentemente en comunicación y en contacto muchas gracias y gracias a ustedes siempre con el pueblo gobierno del Perú y gracias a ustedes